Música Comenzamos ahora el primer resumen sabatino de la tribuna multimedia de este año 2014. Gracias por informarse con nosotros durante su fin de semana. Autoridades de la policía se reúnen para planificar la estrategia de seguridad del 2014. Autoridades de la UNDUTEL anuncian movilizaciones para la próxima semana. Cubanos pueden comprar libremente automóviles en la isla, pero los precios son astronómicos. El alto mando de la policía nacional se reunió ayer en la capital para planificar la estrategia de seguridad para el presente año y anunciaron que se proyecta bajar la tasa de homicidios actual a los índices que existían hace 10 años. Entre otras cosas, el titular de seguridad Arturo Corrales destacó que no vale la pena entrar en discusiones sobre la incongruencia en las cifras en cuanto a homicidios que maneja el ministerio que él preside y el observatorio de la violencia, pues ambas son horrendas y cada vida que se pierde es sagrada. Si se ha logrado disminuir la extorsión, si se ha logrado poner bajo prisión con condenas formales a más de 350 extorsionadores, si se ha logrado un 45% de aumento en detención de armas ilegales, si hemos logrado capturar y poner bajo sentencia firme a personas que han cometido crímenes, esas acciones han permitido bajar los índices de homicidio, que no vale la pena entrar en una discusión si 80 o 70, las dos cifras son horrendas porque cada persona es una historia sagrada. Nosotros vamos porque el 2014 bajara donde estábamos hace 10 años, bajara la media centroamericana, andara alrededor de los 35. Tenemos que lograr eso y ese es el objetivo de esta reunión. Cambiando de tema, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras realizó ayer el primer plantón desde 2014 para denunciar la represión económica y social implementada en los últimos cuatro años, entre las que destacan la creación de la Policía Militar y la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad Tigres. Bueno, el COFAD ha realizado este plantón desde hace tres años y es para recordarle al Estado de Honduras que tiene deudas sin saldar en materia de graves violaciones a derechos humanos como desapariciones forzadas y asesinatos por razones políticas, igualmente que torturas. También es una coyuntura propicia para denunciar las nuevas estructuras de represión que se han ido configurando a lo largo de los últimos cuatro años, en los cuales se ha debilitado la institucionalidad y se han creado fuerzas especiales para reprimir a la población y podemos verlo con la Policía Militar, pero también con la Fuerza Tigre, que es una fuerza altamente peligrosa para los derechos humanos, en la cual no hay transparencia en la información, no sabemos quiénes la integran, no sabemos cuáles son sus actividades, solo sabemos que hacen trabajo de inteligencia que nos recuerda muchísimo el actuar del 316 durante la década de los años 80 y que posteriormente fue evolucionando en nuevas estructuras de inteligencia y los tigres en realidad son una estructura de inteligencia que está ahí para reprimir a la población. ¿Cómo calificaría el desempeño de la gestión de derechos humanos en materia de derechos humanos? Bueno, en materia de derechos humanos ha habido una involución, el goce de los derechos humanos de la población ha ido en picada en los últimos cuatro años y han regresado las desapariciones forzadas, han regresado los asesinatos por razones políticas y el último ocurrió este 31 de diciembre en Lepaera, Lempira. En otra información, la Dirección Nacional de Tránsito brindó su informe con las estadísticas de incidencias ocurridas en el 2013 y reiteró su total compromiso para trabajar en beneficio de la población hondureña. Creo que es de 2.7, es muy significativa porque realmente las personas lesionadas y sus consecuencias y muertes son como producto de la conducción de ciertas personas de manera irresponsable. Sin embargo, hemos podido nosotros comprobar que el año 2012 hubo 43 personas más fallecidas en comparación con el 2012, pero es una situación que ya cuenta mucho a la parte de verano seguro, marzo y abril. Sin embargo, en términos generales, el tránsito no solamente hace ese tipo de trabajo o prevenir accidentes, sino que también hay otras actividades particulares de prevención. Pasamos al segmento de la Tivisas. Los empleados de la empresa hondureña de telecomunicaciones Son Tutel anunciaron ayer fuertes movilizaciones para la próxima semana a nivel nacional, debido a que el gobierno no quiere implementar el plan de rescate presentado desde hace algún tiempo por funcionario de esa institución. El presidente de la seccional 1 del Sindicato de Trabajadores de esa institución, Martín Sánchez, señaló que en su momento se tomó la decisión de presentarle un plan de rescate al Congreso Nacional al presidente electo Juan Orlando Hernández, para discutir las razones de la falta de inversión en los tres últimos gobiernos. Creemos que es el momento que se come el tiempo para rescatar a la empresa. A criterio de Sánchez, no es posible seguir discutiendo sobre el salario de los trabajadores y culpó de esa situación al gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa. Asimismo, recordó que en 2013 se aprobó en el Congreso Nacional lo referente al presupuesto de la Estatal de Telecomunicaciones, aunque lamentó que este no fue aplicable. Ondutel se ha ido endeudando cada vez más y como no ha generado ni un 5, es difícil competir con las demás operadores que existen en el país. La empresa pierde 500 millones de lempiras al año y no podemos seguir en esa ruta, apuntó Sánchez. Además, dejó claro que las acciones a seguir por parte de los empleados de la Ondutel ya están definidas. Nos vamos a asambleas informativas, nos vamos a la marcha y esto será a nivel nacional, a Severo. El vicepresidente del Poder Legislativo, Marvin Ponce, consideró ayer que la dirigencia obrera está desmantelada. En su opinión, el Partido Libertad y Refundación Libre desmanteló al bloque popular, ante eso llamó a los sin techo y sin comida para hacer un nuevo movimiento popular que proteja los derechos de los más desposeídos del país. Mire, el movimiento popular, desgraciadamente, quiero decirlo, está desmantelado para movilizaciones populares. Desgraciadamente, muchos compañeros que antes conformábamos el bloque popular se escribieron un partido político y convirtieron el bloque popular en una corriente interna de un partido político, en este caso el Partido Libre, y desmantelaron el bloque popular. Mel Zelaya dijo que el Frente Nacional de Resistencia se convertía en el brazo de la lucha popular y no ha dicho nada del Frente Nacional de Resistencia Popular. Entonces, prácticamente, solo le queda el lamento y la queja a la población, que se queja ante los periodistas. Si usted va al todo el parque central, un montón de gente se va a quejar y quejar, pero los movimientos sociales que son los llamados a dejar la cara en este momento están escondidos, están todavía de goma, y realmente nos da tristeza, realmente. Pues no, creo que el golpe de Estado también se los llevó a encuentro también a ellos. Y se compartieron de dirigentes populares a dirigentes políticos electorales, y eso realmente les ha quitado legitimidad para poder pelear por los aspectos de carácter popular. Entonces, habrá que reconformar un nuevo movimiento popular a raíz de la gente de los pobres, un movimiento de los pobres, pues, de los sin techo, un movimiento de los sin comida, un movimiento de la gente que está excluida, y de las clases medias, que también son los únicos que están pagando los impuestos. Entérese de las noticias internacionales. Las calles de La Habana, dominadas desde hace medio siglo por los emblemáticos autos Lada de la era soviética o de los almendrones estadounidenses. El panorama podría cambiar desde este viernes. Los cubanos podrán desde hoy comprar libremente automóviles, aunque a precios astronómicos. Por ejemplo, un Pijote 4008 nuevo casi llega a los 240 mil dólares, mientras que el fabricante francés lo ofrece en Europa desde los 46 mil dólares. Los autos usados también tienen precios exorbitantes. La venta liberada de coches fue anunciada el 19 de diciembre por el gobierno de Raúl Castro, que acabó con una prohibición de 50 años. El objetivo de la medida es aumentar y rejuvenecer el parque automotor de la isla. Poder comprar un auto nuevo sin permiso estatal era uno de los reclamos que los cubanos hacían a Castro. Un decreto publicado esta semana anticipó que los automóviles tendrían impuestos y otros recargos que elevarían el precio en un 50%. Esos costosos precios han dejado desesperanzados a los cubanos, cuyo salario promedio es de 20 dólares al mes. Por ahora, la venta libre de autos solo quitará restricciones, pero seguirá siendo una utopía, un lujo para muchos cubanos. Se agrava el estado del ex primer ministro israelí Ariel Sharon, que lleva ocho años en coma. Así lo informó el director del hospital donde está internado en Tel Aviv. Los exámenes de laboratorio, así como nuestras pruebas clínicas, demuestran un deterioro. No rápido, ya que él no está en estado de shock. Pero sin duda, cuando se miran los parámetros, hay un deterioro lento y gradual del funcionamiento de sus órganos. Los hijos de Ariel Sharon, que decidieron mantenerlo en vida bajo asistencia médica desde hace ocho años, permanecen junto a su padre. El veterano líder de la derecha nacionalista israelí está en coma desde que sufrió un ataque cerebral en 2006. Me despido agradeciéndoles su preferencia con esta plataforma digital de La Tribuna. Asimismo, les invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico latribunatv.h ¡Suscríbete al canal!